¡Mirad, ya vienen! ¡Ya sale la protección! ¡Ya están en la plaza! ¡Ya la viven acá! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Están en el viento, no te pedís! ¡Ven sus cuidado al empujar! ¡Combarda qué pasa en la plaza! ¡Déjame seguirlo para mirar! ¡Ya se distingue por la sentada de la planta pueda la protección! ¡Romento, marcha, marido, ven! ¡Ponozco, venme con elqueror! Ya por la plata viene la gente, ya se aproxima la bendición. ¡Gracias! 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 Donde vengo, donde siempre amé la profesión, y a la pasar quiero. Donde siempre la vi, donde siempre me quiero mirarla bien. Oh Dios mío me falta el leto, almo y a sus miradas, clavadas en mí. Au Dios mío me falta el leto, almo y a sus miradas clavadas en mí. Don't you care, bus die ?" Y me desea que intenta que quiera, Dios mío me falta la libra. Suena, suena y amor de meerda. El alma de mi alma es tuya La que a vista de corso en mi asunto es tuya Y lloramos de ti Soledad, Dios tenga compasión de ti La promesa que no al salir del cuello Soledad, Dios tenga compasión de ti He vivido en el cinturán cumplir La promesa que no al salir del cuello Soledad, Dios tenga compasión de ti 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 Lo que sea es tuya La promesa que no al salir del cuello Soledad, Dios tenga compasión de ti Soledad, Dios tenga compasión de ti Al ser humano de ti Soledad, Dios tenga compasión de ti Canta que espera la Virgen, ¡Mariada! Pues la costumbre, pues sigue la costumbre, ¡Soledad! ¡Mariada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llega, madre, hasta mi puerta! ¡Ámparame, madre de la soledad! ¡Mil veces, maldita! ¡Y tende nosotros, Señor, a piedad! ¡Mil veces, maldita! ¡Mil veces, maldita! ¡Mil veces, maldita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!